¡Viva México! ¡Viva! Porque estamos orgullosos de lo nuestro. De nuestra calidad. De nuestra unión. Porque los mexicanos jalamos parejo. Hagamos conciencia. Hagamos. Usted también. Todos. Y por eso K2 en calidad de diseño compite y supera lo importante. Visítenos y conozca la nueva línea de Listeras 93. Este es un milagro de la ingeniería K2. Niños, si se portan bien, pídanle a sudar y que les compre esta maraba. Oferta un millón doscientos cincuenta mil pesos. K2.